La FIFA decidió postergar las eliminatorias asiáticas rumbo a Qatar 2022. Como les decía, esto es de último momento, decidió la FIFA de esta forma posponer las clasificatorias rumbo al próximo mundial por la expansión del coronavirus. De esta forma, los encuentros que debían desarrollarse desde el 23 al 31 de marzo y del 1 al 9 de junio de este año quedaron sin efecto. Todavía no dieron información para cuándo se reprograman estas fechas. Además de esto, la FIFA decidió postergar el campeonato de futsal de Turmenistán, que es válido para el mundial de la categoría en Lituania. Y atención, porque podrían haber más suspensiones.